¡Va a ver! ¡Ok! ¿Grabando cámaras? ¿Sí? ¿Rayos retroécano? ¿Rayos retroécano? Ok. Vámonos. Venga, vámonos. Mírame al ojo fijamente, Anto. Vale, otra vez, ¿verdad? Sí, tienes razón, me tendrías quedado en el milpi. Sí, tú más o menos sabes cuándo te digo yo de entrada, ¿no? Un, dos, un, dos, ¿vale? Venga, otra vez. Silencio. 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 Y lanzo un poco versos, que añoraba verse uno con sus besos. Y dibujárselas en palabras en sus labio, se vuelven medio locos y quedaron inacabados. Soy un gato, Que ha tenido mil rabietas por ingrato Media vida la he pasado desechando La conciencia que perdía siendo fiel en tu caurilla Y tú, que no sabes ni dónde tienes los pies Tanto mirar el cielo y al final saqué Para pasar la vida recordando Un cielo que solo has podido ver soñando Y que flora ya no es una escena Como la vive magia que se pierde con Calviva No quiero ser presente de un pasado inconsecuente Que ha quemado dentro de la vida Todo tipo de contora y no, y no Estoy helado Imposible, tengo el corazón cerrado He buscado como loco una respuesta Y he pensado que en el fondo de mis mares matariles Heroína He entregado, siempre busco una salida Tengo suerte y unos ojos que me miran Que esta noche no me espere cuando veo las bandoleras Y tú, que no sabes ni dónde tienes los pies Tanto mirar el cielo y al final saqué Para pasar la vida recordando Un cielo que solo has podido ver soñando Y que flora esta noche tu retina Como la vive magia que se pierde con Calviva No quiero ser presente de un pasado inconsecuente Que ha quemado dentro de la vida Todo tipo de contora y no, y no Que no sabes ni dónde tienes los pies Tanto mirar el cielo y al final saqué Para pasar la vida recordando Un cielo que solo has podido ver soñando Y que flora esta noche tu retina Como la vive magia que se pierde con Calviva No quiero ser presente de un pasado inconsecuente Que ha quemado dentro de la vida No quiero ser presente de un pasado inconsecuente No quiero ser presente de un pasado inconsecuente Y que no, y no No quiero ser presente de un pasado inconsecuente ¡Aquí no, y no, y no! En la vida preparada... ¡YEH! Pues yo también estoy sin la pia Lo quiero que esta es la suya Esta allá en rojo Esta es la otra Esta a mi me ha salido perfecta Vale Tengo ahí... ¡Ven! No, no. No, no.